El día en el que momento se detuvo, descubrimos a dónde, perdidos pero juntos, nos volvimos en contra, nos dimos cuenta de que los momentos que importan se merecen la tranquilidad y la felicidad. A partir de ahora no vamos a dejar los mejores momentos que hemos pasado, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí en la vida. Y ahora vivimos mejor que nunca. En Akasami, contamos una historia, se parte de nuestra. Adiós.